El Consejo Distrital de Barranca Bermeja hizo entrega de reconocimientos a Francisco de Rusia, como presidente de la Comisión de la Verdad y a varios de sus colaboradores. Los concejales de Barranca Bermeja pueden contribuir enormemente a la tarea que estamos haciendo por la paz, la reconciliación y la no repetición, mediante la puesta en marcha a la manera del Consejo y para la ciudad de las recomendaciones que ha hecho la Comisión. Esas recomendaciones tocan el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo territorial, la garantía de que vamos a terminar el conflicto armado, el sacar las armas definitivamente de la política. Entre los reconocimientos está también el de Águeda Palata Gómez como coordinadora de la Comisión en el Magdalena Medio y Juvencel Duque Rojas, director del Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio. Es para nosotros muy importante este reconocimiento porque es un reconocimiento de la democracia, es un reconocimiento de todo el Consejo Distrital de Barranca Bermeja y es un camino hacia la paz y es un camino también en el que hoy el Consejo de Barranca Bermeja se compromete a estudiar las recomendaciones para continuarlo por acuerdo. Entendemos que este reconocimiento es un respaldo a las labores que hemos realizado y que seguimos realizando porque realmente el Consejo de Barranca Bermeja respaldó mediante un acuerdo la creación de Ciudadera Educativa del Magdalena Medio. Creo que la concejal Diana Jiménez planteó la Secretaría de la Paz, allí estaremos prestos también a respaldar esa iniciativa. Estas distinciones se dieron durante la visita de los comisionados de la verdad para dar a conocer en Barranca Bermeja los hallazgos y reconocimientos de su informe final.